Hola gente de YouTube, yo soy Lucho Garram, gracias por hacer click en este video. Este video se llama ¿Cómo ligarse a un hombre? Y en realidad debería de ser ¿Cómo ligarse a un hombre gay? ¿O cómo ligarse a un hombre heterosexual? ¿Y por qué siendo gay no deberías de aceptar que un hombre heterosexual te ligue? Este video tiene una historia muy personal que viví hace más de 12 años. Yo estaba de intercambio en Buenos Aires, tenía 21 años, era el 2004. Era mi primer viaje al extranjero, solo, sin mi familia y fui a estudiar un semestre en Buenos Aires. Llegué a una casa de estudiantes que se llamaba Casa de Eti. Tenía al menos dos días, tal vez tres días de estar ahí. Bueno, organizaron una comida los habitantes de la casa. Y ese día, era viernes, estábamos todos tomando unas cervecitas, unas bramas. Había un chico brasileño, una chica de Rosario, un chico de Entre Ríos y la dueña de la casa que se llamaba Eti. Mientras todos estábamos ahí cenando, llegó un chico alemán que se llamaba Robert. Llegué a su maleta, ya saben, pues alemán, ¿no? Típico alemán, con backpack grande, mochilero. Rubio, obviamente, muy alto, como más de un 85. Y desde que llegó, se me quedó viendo. Se me hizo como hasta incómodo, ¿no? Entonces, pues ya ese día, pues platicamos, jajaja, jojo, jojo. Nos presentamos. Yo le dije que yo era Luis. Y pues yo me fui a dormir a mi cuarto y él se fue al suyo. Y al día siguiente, estaba yo desayunando en la cocina común que teníamos ahí. Unos panes con mantequilla. Y llegó a querer hablar conmigo. Y se me hizo extraño. Él no hablaba mucho español. Y yo no hablaba mucho alemán. Entonces, hablábamos en francés. Y algunas cosas en inglés. Y otras, pues, en español. La mayoría del tiempo hablábamos en francés. Empezó a preguntarme muchas cosas sobre mí al día siguiente que me conoció. ¿Qué hacía? ¿Cuántos años tenía? ¿De dónde venía? ¿A qué iba a estudiar? Trabajaba en las mañanas y luego iba a la escuela en las noches. Entonces, ya estaba empezando mi pasantía. Y entonces me dijo, oye, me gustaría verte después de que salgas de tu pasantía y podemos ir a conocer. Y le dije, bueno, yo trabajaba en Puerto Madero, en el dique número 2. Y entonces, él dijo que estaba muy interesado en ir a conocer. Y se me hizo muy normal. Y llegó, fuimos por un helado. Era verano en Buenos Aires, era febrero. Y entonces hacía mucho calor. Y me preguntaba muchas cosas. Estaba muy interesado en mí. Yo, obviamente, en algún momento de la conversación le dije que era gay. Y que no tenía novio. Ni no tenía mucha experiencia tampoco. Él me dijo que él era heterosexual. Que tampoco había tenido muchas novias. Que había pesado 115 kilos. Y que había bajado a 80. Y que estaba muy feliz. Tenía el cabello largo. Entonces, en general, cuando hablaba conmigo, se lo soltaba. Y se lo empezaba a agarrar. Se me hacía muy chistoso, ¿no? Era como... Pues se me hacía chistoso. Convivíamos mucho. Pero yo nunca lo hice con ninguna intención de, digamos, de ligármelo. Nada, ¿no? Yo era yo. Fui, o sea, era... No, sin poses, sin nada. Convivía con él. Íbamos al súper juntos. Yo le decía que tenía planes de ir a conocer determinado lugar. Íbamos juntos. Así pasaron tal vez dos semanas. Fue todo muy rápido. Fue como muy intenso. Y él tenía esta forma como muy fija de verme. Le llamaba mucho la atención. Eh... No sé, ¿no? No puedo explicar qué era lo que le llamaba la atención. Y a mí me daba como curiosidad saber por qué me veía tanto, ¿no? A pesar de que hacía calor, pues nunca anduve como con poca ropa. Y pues tenía 21 años. Entonces, la verdad, era como más tímido. O sea, era tímido, pues. Cuando lo conocí, fue como si nos conociéramos de mucho tiempo, ¿no? Tenía mucha confianza con él. Él tenía confianza conmigo. Y pues estábamos solos en un país extranjero. Y pues convivíamos, ¿no? A las dos semanas y media, tal vez un sábado, me dijo que si quería ir con él a ver el amanecer. Entonces fuimos a la costanera sur. A las tres y media de la mañana me levantó a mi cuarto. Me dijo, oye, vámonos. Pues a un amanecer, pues la verdad, fue como interesante, ¿no? Vivirlo en el río de la Plata y estar ahí. Y yo creo que eso fue como un momento romántico. Porque a partir de ahí las cosas como que fueron más intensas. Bueno, no intensas. Más bien él tenía como más contacto físico conmigo. Le gustaba abrazarme. Luego llegaba a la casa y tenía comida. Me compraba cosas. O me decía, oye, prueba esto. ¿Quieres una cerveza? Te traje cerveza. O sea, a veces pasaba a mi cuarto y se quedaba un ratito ahí. Y me preguntaba de música, cosas así, ¿no? Era todo como de cuates, de brothers. Era algo como muy natural. Hasta que un día tuvimos... Él me invitó. Bueno, tuvimos como una plática intensa de qué representaba para cada uno tener novio o tener novia. Qué representaba el sexo para cada uno. Yo le había dicho que casi no tenía experiencia. Pues que había tenido a lo mejor dos noviecillos ahí medio de chocolate. Pero que pues no había pasado nada. Él me había dicho que él era virgen. Porque siempre había tenido como pena de su cuerpo. Y ahora que pues ya estaba siendo pues delgado. Y que estaba haciendo dieta. Pues se sentía como mucho más seguro con él mismo y demás, ¿no? Entonces que estaba como descubriendo como... Como una parte de él, ¿no? Y entonces hubo una fiesta en la casa. Y llegó la chica que era de Rosario. Se lo llevó a un boliche. Bueno, que es un antro, un club. Bueno, Robert me dijo que fuéramos. Yo los alcancé más tarde. Estuve un rato ahí porque estaba muy chiquito. Estaba muy apretado. Por ejemplo, la chica esta estaba encima de Robert todo el tiempo. Entonces como que dije, pues no tengo nada que hacer aquí. Me fui a la casa y demás. Al día siguiente, Robert me despertó como a las 11 de la mañana. Yo ya había desayunado. Iba de hecho a almorzar, a hacer mi segunda comida del día. Y me dice que necesita hablar conmigo. Que si podemos salir en la noche. Y entonces fuimos a una pizzería que se llama El Cuartito. Que me parece que está en Paraguay. En la calle de Paraguay. Fuimos a cenar. Entonces pedimos pizza, pasta. Todavía no me acuerdo perfecto de todo lo que pedimos. Él pidió una cerveza. Y yo dije, pues como voy a experimentar la carta. Pedí un tarrito de tal vez 300 mililitros de moscato. Cuando me lo trajeron era una cosa horrible. Que se había como a brandy echado a perder. Caliente, como con especias. No me gustó nada. Y entonces le dije, oye, esto sabe horrible. Y él me cambió su cerveza por mi moscato. Y agarró el moscato y pum, se lo echó. Y entonces como que tomó valor. Y me dijo, oye, la noche anterior. Perdí mi virginidad con esta chica. Y me siento muy incómodo por lo que pasó. No era lo que quería. No es como yo lo que tenía planeado. Y me siento muy a disgusto. Entonces le dije, wey, pues no pasa nada. Para entonces yo ya le hablaba de wey. Porque él ya entendía. Ya su español era más fluido. Entonces pues empezamos a tomar más. Se sirven las cervezas Brahma. Que son como caguamas. Casi de un litro. Y entonces yo me tomé una caguama. Y él tomó más moscato y más cerveza. O sea, la verdad tenía bastante buen estómago para tomar. Ya vamos a dormir. Ya me quiero ir a la casa. ¿Te quedas o te vas? Voy. No, no, no te acompaño. Te acompaño, voy contigo. Tomamos justo afuera. Pasaba el camioncito. Que nos llevaba al barrio de Montserrat. Yo vivía en Presidente Luis Álvarez Peña. En el 2004 Buenos Aires todavía estaba recuperándose un poco de la crisis que habían tenido en el 2001. Y había muchos, muchas zonas con basureros. Entonces donde nos dejó el camión había unos basureros. Y había gente recolectando basura. Como pepenadores. Entonces estaba muy oscuro y estaba la gente. Entonces él me dijo que no me preocupara. Y me abrazó. Me puso el brazo encima. Me dijo, ven por acá, vámonos. Y seguimos caminando. Y cuando llegamos me dijo, oye ven, ya abrimos la puerta. Aquí hay un portón enorme. Lo abrimos. Un chingo de ruido. Yo agarré como agua en la cocina. Y cuando estaba ahí él se metió a su cuarto. Y le dije, oye bueno pues hasta mañana. Sí, sí, hasta mañana. Y qué más pasó. Entonces me fui a mi cuarto. Y ya estarían como un poco más de las 12 de la noche. Y él me dijo, oye. ¿Quieres venir a mi cuarto a platicar? Y le dije, bueno. Y entonces su cuarto tenía tres camas. Porque era un cuarto compartido con tres personas más. Él estaba en una cama. Yo estaba en la otra cama así. Bastante separados. Y estábamos platicando por idiotez. Y entonces yo le dije. Que ahí es bien el tip de cómo ligarse a un chico heterosexual. Le dije, oye. Es cierto que es un idiotez. Es lo que voy a decir. Le dije, oye. ¿Es cierto que los europeos son universales? ¿Cómo que universales? Le dije, sí. Que pues la verdad. O sea que son bisexuales. Que les importa. Que o sea. Pues son más liberales. Pues este. Que o sea. Les vale madre es acostarse con un hombre o con una mujer. ¿No? O sea. Pero yo lo decía en broma. Porque era un chistecillo. ¿No? Que había visto en algún lado. Y entonces él me dijo. Pues sí. Sí. La verdad. No tengo ningún problema con eso. Y le dije. Y entonces me congelé. Cuando me dijo eso. Porque yo pensé que me iba a decir. Estás loco, ¿no? O una cosa así. Y entonces me dijo. Y entonces me dijo. ¿Por qué no vienes y lo compruebas? Y fui a su cama. Y estuvo padre. La verdad estuvo padre. Fue. Estuvo padre. Fue un momento divertido. Pues yo estaba chiquito. Y él tenía 27 años. O sea que para mí no era como que fuera como que estuviera experimentando. ¿No? Más bien para mí fue como muy seguro de lo que quería hacer. Y ya al día siguiente. Al día siguiente pues amanecí contento. ¿No? Porque pues el güey que había conocido resultó ser B. Y me sentía como acompañado. Y con una chica alemana que había llegado dos días antes. Fuimos a Boca los tres. Y estuvimos caminando. Y Robert me veía. Y hacíamos cosas. De hecho tengo acá una foto de justo cuando estamos en Boca. Pues pusimos nuestras manos juntos. Obviamente la mano morena es mía. Seguimos así unos días. Me salió la oportunidad de mudarme a un lugar más bonito. Y Robert había decidido irse a Bolivia. Cuando se fue. Me dijo que si podíamos hablar nuevamente. Y me invitó un café. Y fuimos. Me dijo. Güey. Te extraño. Te voy a extrañar mucho. Regreso en un mes y medio. Voy a conocer algunos países. Algunas ciudades cercanas. Creo que fue a Uruguay. Fue a Chile. Y a Bolivia después. Cuando regrese. Quiero verte. Ajá. Muy bien. Y pues abrazo y beso. Y todo muy bien. La verdad solamente tuvimos sexo una vez. Y se fue. Cuando regresó. Me invitó un café. De hecho aquí está la otra foto. Estaba yo muy chiquillo. Cuando. Cuando. Cuando ese entonces. Entonces. Me invitó un café. Y me dijo. Que me había extrañado mucho. Que significaba muchas cosas para él. Me dio una carta. Que les voy a leer. Y dice. Querido Enrique. Te escribo. Porque para mí es más fácil que hablar. Tengo mi diccionario al lado. Mira. Desde los primeros días. Siento. Encontrado en ti. Un amigo importante. En poco tiempo. Creamos una amistad profunda. Nos hablamos de todo. Y son como dos. Encerrados en una cárcel. Te quiero decir lo siguiente. Para que tú me entiendas. Y cada. Y cada de nosotros. Sabe que el otro piense. Lo debería de leer con su voz. Cierto. Te quiero más que alguien. De mis otros amigos. Porque estás de otra manera. Y me gusta mucho darte un abrazo. Un beso. Estás más que solo un amigo. Sí. Pero como tú lo sabes. No estoy. Y no estoy. Punto suspensivo. O sea que no es gay. Y por eso no puedo desarrollar otros sentidos. Más sentimientos. Para ti. Lo que. Me gustan son las chicas. Me gustó mucho lo que vivimos. Del comienzo hasta ahora. Y no quiero que todo se cambie. Te digo. Hablamos libre. Sobre lo que nos mueve. Para quedar esta amistad. Tan buenísimo. Como fue. Dime cuando quieras. Chupar algo. Ya sabía mis términos. Cuando quieras chupar algo conmigo. O das un paseo. Para hablar. De. Nosotros. Y tachó nosotros. Brother. Te quiero un chingo wey. Roberto. No sé. Este. O sea. Si estuvo padre. Pero esa. Si me sacó muchísimo de onda. Yo. Porque él fue el que. Había iniciado todo. Obviamente. Porque estaba como en su periodo de. Descubrirse. Tal vez. Y a pesar de todo. Cuando nos despedimos. Él fue el que me volvió a besar. No sé. O sea. Es muy raro. Porque la verdad. Pues. Yo no era como que lo buscara a él. Más bien. Él fue el que me buscó a mí. Y entonces. Pues bueno. Yo creo que estaba en su etapa de experimentación. Ya la referencia anterior. De haberse acostado con una mujer. Y luego se acostó conmigo. Entonces. Pues vio lo que le gustó. ¿No? Este. Y después. Nos escribimos. Por algunos meses. Hasta que dejé Buenos Aires. Y luego. Él estuvo. Regresó a Alemania. Perdimos el contacto. Creo que por eso. No es bueno salir con alguien. Que no sabe que quiere. Porque. Te confunde. Más. Tú mismo puedes terminar. Más confundido. Lo que ya estás. Pues fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia. No puedo decir que no. O sea. Pero el pedo es que después. Me decía esas cosas. ¿No? Ven a buscarme. Ven a verme. Este. Y después lo concretaba. Después. Y tal vez en 2009. Lo volví a encontrar en Facebook. Y. Y. No volvió a pasar nada. Entonces. Yo creo que. Puede sonar muy padre. La idea de ligarte. A un hombre heterosexual. Como para decir. Yo lo convertí. O por mí salió del clóset. Pero también está de la. Está muy mal. De vivir. De ser el. De ser. De ser el conejillo de indias. De alguien más. ¿No? Yo creo que eso es lo. Lo malo de. Ligarte a un heterosexual. Si pudiera decir. Cómo un heterosexual. Se liga a un. A un gay. Tal vez es solamente. Hablándole bonito. ¿No? Y haciéndole creer cosas que no. Te va a cumplir. Aunque la verdad. Nunca hablamos de nada más allá. Pero. Es lo mismo. ¿No? ¿Por qué besarías a alguien? Si. No quieres. O no te gusta. No sé. Así es la vida. Y por otro lado. Pues sí. También te da. Como este orgullo. ¿No? De. Ay sí. A huevo. Me ligué a un pinche. Bueno. A huevo. Me ligué a un heterosexual. Me cogí a un heterosexual. ¿No? Me cogí a un buga. O. Yo soy el único hombre. Que estuvo en su cama. ¿No? Es como. También. Es una tontería. Es medio de ego. Y demás. Ahora Robert. Está casado. Y. Yo no estoy casado. Si tuviera que resumir esta historia. Creo que. La clave de esto es. Que realmente. No hay etiquetas. Estamos como empeñados en decir. Que algo es gay. O que es buga. Pero el amor es amor. ¿No? Y. Si te gusta alguien. Pues te gusta. No importa. Si sea hombre o mujer. Ahora que lo pienso. Y que lo veo. Hacia atrás. Como que quedan. Muchas más claras. Dudas. ¿No? Más bien. A la gente le puedes gustar. Por ti mismo. Eh. Por quien eres. ¿No? Yo me presenté. Con Robert. Sin apariencias. Sin poses. Siendo quien yo era. Y yo creo que esa es la mejor clave. Para ligarte. A quien sea. ¿No? La gente se va a enamorar de ti. Por tu personalidad. Por quien eres realmente. Porque seas honesto. Porque puedas expresarte. Y porque seas. Al final del día. Pues alguien que se anime a tomar. Riesgos. ¿No? Igual y no. Igual y no pega. Pero como experiencia. Es tu padre. Y entonces. La razón por la que no debes de hacer esto. Es simplemente. Porque si no tienes un corazón. Duro. Te puedes dar un poquito en la madre. Cuando alguien te diga. Que su camino. No es el mismo que el tuyo. Se me miraron un poquillo los ojos. No hay pedo. Yo soy Lucho Garram. Espero que les haya gustado. Mi pequeña historia. De diversidad sexual. Y adracción de géneros. Si les gustó este video. Pues denle like. Suscríbanse. Síganme en Instagram. Y en Twitter. Arroba Lucho Garram. En ambas. Y nada. Hasta la próxima vez. Que tenga algo interesante que contarles. Nos vemos. Chao.